Hola muy buenas a todos hoy os traigo una noticia bueno es una noticia para los que siguen el canal o los que siguen los videos pues como sabeis desde hace tiempo estoy pensando en hacer una pagina web o algo parecido bueno resulta que una pagina web pues ahora mismo no puedo crear porque no tengo suficiente dinero pero lo que si que puedo crear y lo que he hecho es un blog vale es un blog donde voy a publicar aparte de los videos pues también unos comentarios y también otros enlaces y otras cosas de interés relacionado siempre con la fotografía vale ahí seria mas facil comunicar para algunos entonces os invito a que entreis es www.fotoescalera.blogspot.com fotoescalera si pues porque porque como he puesto en la primera publicacion he puesto fotoescalera porque no sabia que poner y estaba pensando y resulta que me llego esto en la cabeza osea es un sitio para para seguir adelante para para subir hacia arriba y para aprender entonces pues se parece a una escalera vale entonces he puesto fotoescalera y me gustaria que entreis y que me dejais dejeis algun comentario vuestra opinion en que podemos mejorar en que que es lo que puedo cambiar para que sea mas comodo para vosotros vale y dentro de poco voy a empezar voy a empezar a publicar ahi a partir de hoy en realidad porque hoy es oficialmente cuando empieza este blog pues voy a empezar a publicar cosas relacionadas con los videos vale y yo creo que va a ser bastante interesante pues me alegro mucho de que hay gente como tu que sigue mis videos y que le gusta la fotografia tanto como a mi y que esta luchando por aprender pues también dentro de poco creo que voy a conseguir un foro y ahi ya seria la bomba porque vamos a poder compartir de todo y de esta manera no voy a ser solo yo el que os voy a enseñar sino que uno a otro vais a explicar cosas nuevas vale porque yo no soy el que mas sabe de todo el mundo seguramente vosotros tambien hay cosas que sabeis mas que yo o mas que los demas entonces pues de esta manera podemos comunicar y crear como un punto de encuentro donde cualquiera puede hacer una pregunta y no obligatoriamente tengo que contestarle yo sino otro que igual es mas competente que yo en este tema en concreto vale pues eso es lo que quiero compartir con vosotros me alegro de que hemos llegado hasta aqui y esto es gracias a vosotros y para vosotros vale pues eso es espero vuestros comentarios vuestras sugerencias y asi chao hasta la proxima y 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